Me estoy volviendo un logro, ya no sé qué debo hacer Necesito una doctora que me pueda comprender Mi mundo es imperfecto, no lo puedo resistir Mis sueños son tan negros que ya no quiero dormir Pero eso es lo que sabes, lo que me puede ayudar Esta noche es solo tu corazón, yo quiero entregarte todo mi amor Es que ya no puedo seguir así, en soledad Tan solo tu amor Quizás llegue ese día en el que no lo necesite Pero ya no hay remedio porque no quiero estar triste Tus besos me dominan y hoy no puedo eliminar El veneno de mi cuerpo que pronto me va a matar Pero eso es lo que sabes, lo que me puede ayudar Esta noche es solo tu corazón, yo quiero entregarte todo mi amor Es que ya no puedo seguir así, en soledad Tan solo tu amor Me estoy volviendo un logro, ya no sé qué debo hacer Necesito una doctora que me pueda comprender Pero es que mi mundo es imperfecto, no lo puedo resistir Mis sueños son tan negros que ya no quiero dormir Pero eso es lo que sabes, lo que me puede ayudar Tan solo dame un poco que no puedo respirar Esta noche es solo tu corazón, yo quiero entregarte todo mi amor Es que ya no puedo seguir así, en soledad Esta noche es solo tu corazón, yo quiero entregarte todo mi amor Es que ya no puedo seguir así, en soledad Tan solo tu amor Oh, 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 oh